Aquel bello despertar al encontrarte a mi lado y nuestras almas fundidas en un descuidado abrazo Te sentí mía y lejana, tuve miedo de perderte Desde aquel momento supe, no dejaré de quererte Amame, como yo te estoy amando Amame, quédeme, siempre te estaré esperando Amame, húndete en mis brazos tan ardientes Alégrate con mis mañanas alegres Amame, como yo te estoy amando Amame, quédeme, siempre te estaré esperando Amame, húndete en mis brazos tan ardientes Alégrate con mis mañanas alegres Desde que te conocí, me duele tu sufrimiento Tanto amor que yo te di, tanto amor que yo no tengo Escucha, quiero decirte Algo que llevo muy dentro Tendrás que amarme con fuerza Amame, por todo lo que te quiero Amame, como yo te estoy amando Amame, quédeme, siempre te estaré esperando Amame, húndete en mis brazos tan ardientes Amame, húndete en mis brazos tan ardientes Sientes, alégrate con mis mañanas alegres, amame, como yo te estoy amando, quédeme, siempre te estaré esperando, amame, muy bueno.